It doesn't matter, now what happens, I will never give up the fight, long as the voice... ...the Sonic 3, that's it, although, out of the camera, I also started playing my own game, as you can see, but we are going to start a new game for the channel, so that's it, let me go back to it, to remove the drop dash, or, well, no, no importa, let's play, let's play, let's play with Sonic 3, as well as I can move the game, it will be like this, so let's start Ok, as always, we have a Super Sonic 3, here we have the NUDILLOS Well, let's start the game Well, as I said at the beginning of the video, this will start a new series on the channel, so wait for the second episode of the series very soon, so we will be able to continue with this Tal vez el siguiente video no sea el segundo capítulo, pero al final del video les voy a traer una pequeña sorpresa entre comillas Eh... Porque, como pudieron ver en el video anterior, acabamos en una derrota y creo yo que va a ser hora de... Pues ya saben, a tomar un poquito de venganza ante Metal Sonic Así que, pues, al final del video nomás esperen y... ahora sí volveremos y esperar que vuelva a ganar, esperar que ahora sí gane Ok Ok Las fases especiales de este juego no son tan difíciles, pero es que uno a veces se distrae y no sabe dónde está yendo Pero es que para mí usualmente llegan a ser difícil porque empieza a acelerarse la cosa Como acaban de ver, y aparte no controlo bien mis dedos, así que... Primera fase especial, cagada Jaja, que momento chale Bueno... Pues no se pudo, pero... no sé si vamos con lo que sigue Oh, un escudo de agua Ops Así o más épico, me morí Jaja Jaja, saludres Por cierto, como pudieron ver en la descripción del video anterior, tengo un Twitch De vez en cuando estaré haciendo unos streams ahí No en la PC, será pues en consola y creo que serán las únicas cosas de colocarles que serán Jaja Así que sí Así que si quieren pasarse por mi Twitch, pues están bienvenidos Vuelves Un... 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 Bueno, entonces continuamos Y demás ¡S iP yards caballceral! Oh, asleep��! Oh vaya, el primer jefe, que no es ni siquiera el primer jefe. Eso no tiene nada que ver con el primer jefe. Oh vaya, tenemos esto de las bolas. Tal vez lo más probable es que vaya a tener que hacer un... Lo que es un video haciendo todo. Va a ser la serie para cada personaje. Ahorita empezamos con Sonic y Tails. Luego iré con Sonic solo. Luego iré con Tails solo. Nada que decir así y viceversa. Así que tendremos mucho contenido de esto. Tal vez incluso hago un directo haciendo el de Tails y nada que decir. Porque... Pues en esta versión del Sonic 3. Pues es hecha por fans como fenomenal en el principio. Y... Perfecto, lo hice. Pero sí, como dije, como diré desde el principio, pues... Este es un juego hecho por fans. Así que... Pondré el link en la descripción de... Para descargar el juego. Y también en el video anterior se me pasó que dejar el link en la descripción del Sonic World. Pero lo dejaré aquí para que lo descarguen y lo puedan jugar. Vale. Requerimientos. Tienen que tener una PC. Y si no tiene una computadora, pues... Ya valió. Y si vuelvo a salir mal, pues... Ya que. Jaja. Bueno, pues continuamos. Si no me escuchan hablar es porque estoy muy concentratísimo. Me dicen concentrado. Me... Oja. Saludos. Así que... Ah, y si no llegan a escuchar mi voz, pues... Pongan audífonos. Porque ahorita no tengo los audífonos necesarios para poder... Grabar. La primera esmeralda que es la amarilla y no puedo consumir la verde porque era re gay. Jaja, saludres. Me gano una vida... Y un continuo. Así que sigamos. Que seguimos. Bueno, escudo el... El... Eléctrico. Y ahora sí. El verdadero primer jefe. El verdadero primer jefe. Ja. Eso fue muy fácil. Y así acabamos la primera fase de Angel Island. Tal vez solo vaya a acabar Angel Island... Para este video... Y el próximo video se pondré... Hidros. Pero pues primero tenemos que acabar Angel Island. Y también esperar conseguir unas cuantas esmeraldas. Bueno, pues... Continuamos con... Opa en nuestra trayectoria. Llevar la suerte. ¡Un этому hija! ¡Aaah! No voy a vivir ahora! Entonces vamos, seguimos, seguimos, seguimos... Seguimos, 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 seguimos... Mas, más, 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 mas... Seguimos, más... Seguí........... Mas, más, seguimos, mas, más, 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 más... Seguimos más... ¡Seguiremos las esmerandad! Muy bien, creo que ya tenemos el Continuum, asegúralo. Ok, se preguntarán por qué acabo de hacer eso. Para conseguir el perfecto. Y luego el último orbe, jaja. ¡Perfecto! Segunda esmeralda, la Rosita. Otra vida más. Y otro Continuum más. Bueno, continuemos. Creo que para este video poder conseguir las tres primeras. Aunque bueno, si no hubiera arruinado esa primera esmeralda. En la primera fase hubiera tenido las cuatro. Solo tendría que conseguir tres más. Y hubiera sido muy facha. Así que vamos por el camino de abajo. Creo que empezaré este canal. Bueno, esto debo haberlo dicho en el primer video. Pero pues no se pude. Pero este canal va a ser... Voy a empezar muy Sonic. Y luego ya empezaré a traer más contenido. Pues sí, no sé cómo pueden ver. Pues literalmente estoy jugando Sonic 3. Y nada más tengo dos videos de Sonic. Bueno, un video. Porque el otro... Este... El que estoy grabando. Pues no se ha ni subido. Eh... Pues en el momento que estoy viendo este video. Pues ya estará subido. Obviamente. Porque así es como estoy viendo este maldito video. Bueno, pues... Ahí vamos a continuar. Hmm. Sí se pudo. Ok. La cuarta fase especial de... Pues... Podría decir del día o... La verdad no lo sé. Bueno, pues... Empecemos con esto. Empecemos con esto. Para codormarlo. Uy... Acabo de arruinar mi perfecto. Uy... No, man. La re arruiné toda. Bueno. Tenemos dos esmeraldas. Y una vida más. ¿Por qué no? Eh... Bueno. Un poco ahora mismo. No. Yo no quería perderme escudo de agua. Ok. Con más fuerza. Ojalá... No. Panza. No. Vaya... Vaya más rápido. Vaya más rápido. Ok. No. 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 Casi me caigo. Bueno, supongo que entraré Ah, otra vez este Bueno, para hacer la primera parte Y ocho vidas No me molesto La verdad, lo siento muy bien Muy fachado De hecho vamos a tener Nueve vidas Creo que incluso hasta diez Si nos llegamos a sacar más monedas Bueno, rings, anillos Lo que les quieran, como les quieran decir El punto es de que tenemos que acabar en Angel Island Para después entrar al Sonic World Etapa como quiero pasar media hora aquí Porque como vieron en mi video anterior No tenía intencionado de coger a de 26 minutos Así que pues vamos Bueno, pues continuemos Bueno, pues continuemos Bueno, pues continuemos Buena Tails, buena Tails Tails Es el verdadero héroe de esta historia Saludos Acabamos de organizar el primer mundo Ahora solo esperemos a la escena No me di cuenta que tenía 16 minutos Así que todo lo que dije anteriormente De que no quería que fuera un video largo Se arruinó Pero pues no hay problema Como quiera voy a tener que subir un video Y se va a tardar como media hora En subirse Sos un crack Sos un crack Alerta a los que tengan audífonos Soy un crack master Bueno Ya que se le puede hacer Así que solamente estoy esperando a que cargue Para poder empezar Perfecto Perfecto Cargamos el Sonic World Y pues ya saben que tenemos que ir Con quien no pudimos la vez pasada El Sonic the Dreamcast Contra Metal Sonic Ok Esperemos esta vez poder hacerlo Y acabar Con que sea en unos 26 minutos Como el video anterior ¿Por qué? Porque así soy yo Por cierto Pues también Como pudieron ver en mi video anterior Ya tengo miniaturas Y también Pude configurar Esa cosa de YouTube Eso que te puedes ver Que puedes ver Como te suscribes Y puedes ver otros videos del final Como otro ¡Épico! ¡Primera muerte del día! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Volví a morir! Ok Tengo que concentrarme No quiero acabar otra vez En una derrota Ok Primer golpe Ok Ok Perfecto Buenísima Ok ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡Ja! Bueno ¡Ja! Aún seguimos así Así que venga ¡Wow! Literalmente ¡Uy! ¡Wow! Bueno El siguiente golpe Así que ojalá Y ahora sí No muera Porque si muero Pues no quiero volver a acabar Es como una derrota Ya lo dije Quiero ahora Esta vez Hacer la victoria Ok Media barra Se me hace raro Que no empecé a lanzar Esas bolitas ¡Wow! ¡Wow! Casi me estoy Moriendo ¡Perfecto! Bueno Fue un minuto Y 51 En el juego Volvieron las bolitas De la muerte No puedo dejarme vencer Por esas bolitas De la muerte Si pierdo No me perdonaré Que haya perdido Otra vez Contra esas bolitas De la muerte ¡Oh! Creo que ya la entendí ¡Oh! Tengo que tener Mucho cuidado ¡Perfecto! ¡Perfecto! Consiguió un ring Bien Creo que este ¡Uy! Bien Creo que este Puede acabar En una victoria Y si acaban En una victoria Acabaremos Este video ¡Perfecto! Estoy A nada de ganar ¡Wow! Se nota Que no he jugado Esta batalla ¡Wow! Casi Conseguí los rings Conseguí los rings Conseguí los rings ¡Buena! ¡El último golpe! ¡Sí podemos! Démosle Enseñemosle El poder De los Sonic Heroes ¡Wow! ¡Venga! ¡Wow! ¡Venga! Un ring ¡Venga! Un ring ¡Demonios! Pero creo que Los acabo de evadir ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Ja ja ja! Esto No acaba en una derrota Como el video pasado ¡Felicidades! Acabo de ganar Una batalla Que claramente Para mucha gente Sería más fácil ¡Ja ja! ¡Saludos! Bueno Me tomo dos vidas Pero si se pudo ¡Ja ja! Una vez ¡Ja ja! Nada mal Bueno Pues para no Alargar este video más Porque ya llevo Casi literalmente Creo que ya llevaré Veinte minutos O veintiún minutos Pero con el intro Y el outro Van a ser como Veintiún Veintitrés minutos Pero creo que solo Veintiuno Así que ¡Oh! He desbloqueado Las fases especiales Eso lo usaré Fuera de cámara Para no tardarme Veinte años Y luego No tener un video De media hora Intentando pasar Las fases especiales Saludos Saludos Eh Pues Acabamos el video Donde acabo la vez pasada Así que Supongo que Esto es todo gente Espero que les haya gustado Eh Próximamente No sé si en unos días O tal vez Hasta la próxima semana Les tendré El próximo video Para este canalcito Entonces Nada Aquí les habla Su compañero Axel Sayayin 2006 Despidiéndose ¡Adiós! Ahora Tenemos Unos bloopers Del video anterior Y de este Están Mis Compadretes Chale ¿Cómo están Gente de YouTube? Aquí les traigo Un nuevo video Para su canal Aquí les habla Axel Su nuevo Pus En la calle Espero que se los haya De hecho reír Bueno Ahora con el otro Adiós ¡Suscríbete!